Mr. Wrong lanzará el tercer episodio, las calificaciones serán críticas de nuevo. La serie Mr. Wrong continúa conociendo al público en las pantallas de Fox TV. El apoyo en las redes sociales aumenta gradualmente después de los primeros dos episodios de la serie. En las calificaciones, las calificaciones bajas en el primer episodio se equilibraron con el aumento en las calificaciones del segundo episodio. Las calificaciones del tercer episodio de la serie Mr. Wrong, que se lanzará el viernes 10 de julio, también son críticas. ¿Continuará la serie aumentado o se detendrá? No se espera una disminución en las calificaciones. El equipo que trajo a John Nieman y Oscar Guret en los personajes principales fue criticado y apreciado por completo por la audiencia, a pesar del estereotipo y la exhibición del cuerpo de John Nieman. El secreto detrás de su admiración es que hay muchas escenas divertidas y saludables detrás de la producción. Entonces, ¿qué va a pasar en el tercer episodio de Mr. Wrong? Aquí está el resumen del nuevo episodio de la serie. Eski y Oscar, quienes pelearon por última vez cancelaron su trato, se sorprenden cuando se enteran de que trabajaron juntos. Ozan, que es testigo de estos momentos, no sabe qué hacer. El trabajo de Eski allí es muy importante para Ozan, aunque habla con Oscar e intenta corregirlos no puede tener éxito. Mientras tanto, un segundo shock espera a Eski. Ante este incidente, Eski se cuestiona a sí misma y cree que está equivocada al estar de acuerdo con Oscar. El testo de Eski de venir a la boda hace feliz a Oscar. Ambos están preparados para salir a jugar un juego sin darse cuenta de lo que les sucederá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!